... para muchos. Algunos han dicho adiós ya a todas sus aspiraciones, mientras que otros las mantienen intactas. Vamos a ver la actuación de los que han perdido. Por ejemplo, Fernando Scartini fue uno de los pocos que cambió su bicicleta al final del puerto de la Paramera, pero a pesar de todo en la etapa ha perdido 4 minutos y 12 segundos más, ha sido decimoquinto, y en la clasificación general se queda ya el corredor de Vizcas a 12 minutos y 15 segundos. Francesco Casagrande ha defraudado el corredor italiano del Saeco, se esperaba mucho más de él. Ha perdido en la línea de meta 8 minutos y 39 segundos, que le alejan ya de las primeras plazas de la clasificación general. Otro que tenía depositadas muchas ilusiones en esta contrarroga era Logan Dufour. Sin embargo, en la meta de Ávila, el suizo del equipo Lotus ha perdido 4 minutos y 2 segundos, que le dejan en la general a 4'24 de Alex Zule. Vamos ya con los ganadores. Uno de ellos, el ganador de la etapa, Toni Rominger. Qué pena lo de Albacete, que se quedara allí cortado en los abanicos, porque si no, hoy el suizo sería un firme candidato a ganar la que hubiera sido su cuarta vuelta a España. Rominger ha rodado a un promedio superior a los 39,5 kilómetros a la hora, a pesar del fuerte viento en contra. Ha adelantado a sus rivales, ahí lo tienen, llevándose por delante a Aparicio y rodando con una gran soltura. Ha hecho un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 20 segundos, que le han supuesto adelantar 42 puestos, nada más y nada menos, en la clasificación general. A pesar de todo, Toni está a 8 minutos y 1 segundo de su compatriota Alex Zule. Insistimos, qué pena lo de Albacete, porque si no, el suizo estaría luchando con los de arriba. Como está luchando Neil Stephens, el vencedor de la Vuelta Andalucía, que ha vuelto a realizar una gran crono. Ha sido sexto a 2 minutos y 2 segundos de su compañero de equipo Alex Zule, y en la general está quinto a 2'37. Los de la once, como suele ocurrir en este tipo de etapas, han dominado las primeras plazas. Manolo Saif tiene acostumbrados a sus hombres a dar todo en la lucha contra el reloj, y otro de ellos ha sido Melchor Mauri. El vencedor de la Vuelta de 1991 ha efectuado una gran crono, se ha situado en cuarta posición, perdiendo 1 minuto y 50 segundos sobre su compañero Alex Zule, lo que le llevan a ocupar esa misma plaza en la clasificación general. Cuarto, el catalán de Vic, a 1'51 de su compañero. Ha rodado muy bien Melchor Mauri, aunque tal vez un poquito peor de lo que él mismo hubiese deseado. Quien sí que lo ha hecho bien ha sido Logan Yalaber, teniendo en cuenta las características del francés, que no se adapta tanto como Mauri para las pruebas contra el crono, ha hecho tan solo 2 segundos más que Melchor en la línea de meta. Y eso que el francés de la 11, cuando quedaba un kilómetro y medio para el final, estaba ya al ladito de las murallas, superando ese repecho tan duro que suele haber con el adoquinado, ha tenido la mala suerte Logan Yalaber de sufrir un pinchazo. Pero se ha defendido muy bien en un terreno que no es exactamente el suyo Logan Yalaber. Ahí tenemos el momento en el que sufría la avería, rápidamente había que cambiar la bicicleta, pero ha perdido unos segundos preciosos. Ahora Logan Yalaber está en la clasificación general en tercer puesto a 1 minuto y 15 segundos de su compañero Alex Tullet. De Miguel Indurain no cabía esperar otra cosa que lo que ha hecho. Demuestra el Navarro que no tiene la forma que exhibía en el Tour de Francia, pero que sigue siendo un gran campeón. Se ha defendido como un auténtico jabato, ha rodado también por encima de los 39 kilómetros y 400 metros a la hora, demostrando que día a día va ganando fuerza Miguel Indurain. Además es el único que verdaderamente ha aguantado tanto el fabuloso rodar de Tony Rominger, como el dominio absoluto que ejercen los hombres de la 11 en la clasificación general. Miguel Indurain ha llegado a la línea de meta con 27 segundos perdidos. Sobre Rominger y ahora en la general ha pasado a ser ya segundo a 1 minuto y 4 segundos. Ha desatado Miguel el delirio entre los aficionados de Ávila con una nueva gran actuación. Ahí está la llegada de un Miguel Indurain que se ha mantenido muy bien a lo largo de todos los pasos intermedios en las referencias con sus rivales, con Tullet y con Rominger también. Y el gran beneficiado de la jornada ha sido este hombre, Alex Tullet. Lleva ya muchos años siendo el eterno candidato para ganar la Vuelta a España y hoy ha dado un paso importante en esas aspiraciones, además rodeado por sus compañeros de equipo, Yalaver, Mauri y Niles Ticca. Ha estado muy bien Alex Tullet, tal y como suele tenernos acostumbrados en este tipo de etapas contra el crono y se ha quedado en la línea de meta a solo 2 segundos del tiempo efectuado por Tony Rominger. Ha ido además haciendo una contrarro de menos a más, ha ido subiendo su clase y su fuerza a lo largo de los kilómetros y todo ello le ha servido para situarse en el primer puesto de la clasificación general. Es el nuevo líder de la Vuelta a España, puesto que Fabio Valdato no tenía nada que hacer en una contrarro como la de hoy. Ha perdido 9 minutos y 10 segundos y se sitúa en la general, incluso por detrás de Tony Rominger, ahora a 8-12. Ha cumplido en cualquier caso Fabio Valdato su objetivo, pero el nuevo líder es este hombre Alex Tullet que tenía ese pequeño incidente con la zapata, a punto de lesionarla Alex Tullet. Buen humor en cualquier caso en el podio, con el suizo que se pone en primera posición después de esta etapa que ha ganado Tony Rominger con 2 segundos de ventaja sobre Tullet a 27. Indurain a 1'50, Mauri a 1'52 y al haber la etapa ha hecho que hubiese unas muy amplias diferencias. En la montaña se mantiene todo como está, con Bobby Julik primero, con 10 puntos de ventaja sobre Konicek. Pavanelo es tercero, luego y al haber y Conte. En las metas volantes no ha habido variación, lógicamente después de una contrarro. Jürgen Werner sigue adelante con 10 puntos de ventaja sobre Fabio Valdato. Tercera posición para Pavanelo, luego y al haber y también Diallo Conte. En la regularidad Valdato sigue siendo primero con 5 puntos de ventaja sobre Lombardi. Es el premio de consolación para Fabio Valdato. Esta es la nueva general, primero Tullet, segundo Indurain a 1'04, tercero y al haber a 1'15, a 1'51, Mauri, a 2'37, Stiffen. El resto de hombres... Normalmente pues oscila entre el 7 y el 8%, pero vamos... Este es un terreno donde ahora están subiendo con el 9% y justamente cuando se llega a las casas, yo creo que sí que es, es que estoy un poco despistado, justamente a las casas del pueblo ese es donde tiene la rampa que es del 12% y donde se hace muchísima más media. Y ahí simplemente pues viendo el pedalear de estos cuatro corredores se puede prever que el corredor es el que físicamente está más fuerte. Pero vamos, eso ya se deberá un poquito... Yo creo que todavía les queda un trecho como 500 metros para llegar a la... Pues en estos momentos, 15 kilómetros para el final, para los cuatro hombres de cabeza y un adelanto de 455 minutos. Un adelanto de 55 minutos sobre el horario intermedio previsto por la organización. 40 minutos según lo que figura en el libro de ruta, más los 15 minutos de retraso con que se dio la salida para cubrir los 191 kilómetros, 700 metros de esta parte. Ahí tienen el promedio casi 44 kilómetros por hora, 43,712 por hora, con los 174 primeros kilómetros de la jornada, teniendo en cuenta que el horario intermedio estaba previsto en 36 kilómetros, pues fíjense, claro, de ahí el enorme adelanto que en estos momentos los corredores están... Parece que Peter Meiner es el que más problemas tiene y Andrea Perón, pues siempre cuando la cartera se pone cuesta arriba, Carlos, el que pasa al primer lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Está bastante claro que Solombe quedaba con más puertas, junto con Nardelo, que ahora ha hecho también este repecho duro lo ha marcado en el ritmo. Y los otros dos, Canzonier y Meiner, siempre da la sensación de que son los que van más justitos. Lo que pasa es que eso, bueno, hasta el final no acabaremos de saberlo, porque también ellos, como comentaba Johnny, tienen la intención de llegar juntos, o sea, no sé si alguno se quede hasta el pie del alto del naranjo. De todas maneras, yo creo que sí que el italiano de Motorola aparece el corredor con más intención y con más ganas en esta estapada. Aquí al salir justamente del pueblo este es donde ya viene uno de esos descansos que tiene este puerto y donde, bueno, pues el trago tan difícil que está pasando el corredor danés, en este caso el equipo Telecom, pues podrá recuperarse un poquito. Bueno, ahí se ve incluso, bueno, pues en Ardelo se levanta, bueno, se levanta, se pone un poco, levanta un poco el cuerpo, porque, bueno, pues ha sido una etapa muy dura para ellos, siempre luchar contra el viento de costado, luego la escapada, y los riñones acaban muy cansados, muy bloqueados, y encima de lo que apetece un poco levantarte para darle un pequeño respiro a la espalda y a los riñones. Y la lluvia que también, aunque no haya sido demasiado fuerte y demasiado continua, también hace daño, claro. Sí, es que la lluvia sobre todo te mete, se te meten las piernas, se te queda en el cuerpo, se te meten las piernas y te quita el tono muscular, y luego pues te mete también una tensión siempre dentro, ¿no? Sobre la zona a cuatro gotas, no ha llovido fuerte en ningún momento encima de los corredores. Perdona, Carlos, porque comienza el movimiento ya en el pelotón, ahí va un grupo que va a lo que anda a ver, y cerrándolo también Ramón González Arrieta, el corredor del equipo va en esto, y el ataque puede ser de Faustini, el corredor del equipo aquí, que marcha ahora en la primera posición, vamos a verlo. No llega a haber un acuerdo, Logan también está un poco a la expectativa, mira mucho para atrás, yo creo que las diferencias son muy pequeñas, y bueno, pues todos ahí mirándose unos a otros, porque ven que va Logan ya la ver, y saben que es un convidado muy peligroso. Bueno, muy peligroso, interesado además, claro, ¿no? Sí, muy peligroso, pero claro, Logan tampoco entraba... ¿Es Faustini efectivamente el hombre del aquí? Pero vamos, que Logan no entraba mucho a tirar al principio, y eso siempre da dudas hasta qué punto, bueno, pues seguimos tirando y llevando a este corredor que luego les puede dejar sentados sobre la bicicleta. Pues estos cinco corredores en estos momentos, identificados Faustini, el del aquí, Ramón González Arrieta, el de Vanesco, y Logan de la Veletera, a once. Y Faustini es un corte majo, ¿eh? O sea, aunque sea poco, siempre está bien. Hay además un hombre del Telecom y otro del Petit Casino, son los cinco corredores que componen ese grupo, que en estos momentos pues ha conseguido hacer un huequecillo con Chantègue, el del Petit Casino. Son los cinco hombres que ahora figuran en este grupo, con una ligerita ventaja, entre ellos Faustini, que recuerden que es un hombre peligroso, está en la general en novena plaza, a cinco catorce, eso sí, del líder Alex. Sí, bueno, van a ser al final neutralizados, yo creo que son corredores del equipo, van estos los que están tirando atrás, para neutralizar a estos corredores, y bueno, pues por parte de Faustini, pues muy bien, ¿no? Ahí sí que se ve, pues algún corredor, no sé, me parece que es Vicente Aparicio quien va tirando del pelotón ahora mismo. 15 kilómetros también para ellos, para el final, Ernest Riveras. Por detrás van quedándose algunos corredores, en un momento que, como decíais vosotros, van a pasar por debajo de la pancarta a 15 kilómetros, en concreto se ha quedado Conishev, dos hombres de la once, Íñigo Cuesta y Olivero Rincón, que están intentando, apretando los dientes, para no perder la estela de los hombres que hay por delante. Lo gaña la ve ya en un terreno más. 5 minutos, 15 segundos, es la ventaja en ese lugar. Sigue decreciendo, casi un minuto en los últimos 5 kilómetros. Sí, pero bueno, ya yo creo que los escapados tienen el tiempo suficiente, ¿no?, para llegar y disputarse entre ellos la etapa. Y en ese terreno es un terreno siempre muy bueno para allá de haber. Como hemos dicho muchas veces, es un corredor explosivo que entonces en esas rampas que vienen con luego un descanso y yo, pues se adapta perfectamente a sus condiciones, ¿no? Lo único que quiere es estar un poco a la expectativa, está haciendo trabajar siempre en el pelotón y, bueno, pues de momento está sacando un buen provecho de ello porque, bueno, está haciendo que desgastar esos otros corredores que pueden ayudar en un momento indicado a Miguel Indurain, al menos en la etapa de hoy. Bien, pues la última referencia que tenemos, 5 minutos 15, a falta de 15 kilómetros para el final, de los 4 hombres de cabeza con respecto al pelotón que ya ha neutralizado también a esos 5 hombres que acababan de saltar, entre los que estaban Logan de Laver y Stefano Faustini, como los dos hombres más significativos de cara a la lucha por la clasificación general. Y coronando ya el alto de la Manzanera, los 4 corredores de cabeza, desde ahí queda hasta el final de la etapa 12 kilómetros y 300 metros únicamente. Quedará hasta el final de la etapa, de los cuales, pues son la mitad de descenso y la mitad de ascenso. La subida al naranjo, con esos 5 minutos 15 segundos de ventaja, aunque aquí sea un poquito menos a lo mejor cuando por ahí pase el pelotón, parece que tienen las garantías aseguradas para conseguir el triunfo uno de ellos. Este es David Rebellín, también, Stefano Faustini, los hombres que ocupan las primeras posiciones de este pelotón en estos instantes. El pelotón cada vez más reducido. Sí, Valerio Tibalti es el hombre que ahora ha probado un poquito fortuna. Recuperado del golpe del otro día. Sí, afortunadamente para él y Neil Stephen, que se ha puesto ahí vigilante y a su rueda para evitar sobresaltos. Bueno, ahí vemos qué selección ya se ha hecho. Yo creo que son seguramente los corredores más fuertes de esta Vuelta a España los que van ahí metidos. Aunque, bueno, pues después de esa contrarreloj que vimos en Ávila, las diferencias se han agrandado mucho entre ellos. Pero, bueno, son yo creo que los elegidos en esta Vuelta a España para hacer las mejores cosas en cuanto a capacidad física, me refiero. Bien, pues rodando con casi una hora de adelanto sobre el horario intermedio previsto por la organización. Los cuatro hombres de cabeza a 12 kilómetros de final de la etapa y el grupo, pues acercándose. Es en pleno ascenso al alto de la manzanera y como ven ya, pues muy reducido en el número de miembros que lo interran. Miquel Zarrabeitia, el que ocupa ahora la primera plaza, el corredor de la once. Muy bien a lo largo también de toda la vuelta. Es un poco extraño, es como nos decía antes Ernesto Rivera, es que tan pronto desapareciera de ahí Oliverio Rincón y Íñigo Cuesta. Bueno, Oliverio ya mostró un poco su debilidad, aunque haya sido en el descenso. Y bueno, pues Íñigo Cuesta posiblemente se la ha visto que estaba tirando en gran medida. Yo creo que ha sido uno de los hombres que tiene que sacrificar Manolo Sait en favor del equipo, de sus líderes. Bien, vamos a poner aquí el punto final a esta parte de la retransmisión en la dos. Comentábamos hace una hora y diez minutos contándoles lo que está siendo esta décimo, segunda etapa de la vuelta secreta a España e inmediatamente mezclándose casi las imágenes en la dos y en la primera ya estamos con todos ustedes. Con sus propias fuerzas, intenten lo que puedan. Y ahí en el grupo perseguidor, que se ha quedado reducido aproximadamente a 25 o 30 corredores, pues están evidentemente los más fuertes de la clasificación general. Así es, y Miquel Zarravitia, que sigue marcando ese ritmo que se ha visto desde abajo de este puerto de la Manzanera, que están ascendiendo ahora mismo. Y yo creo, bueno, pues que de momento tienen, yo creo que Manolo Sait tiene tantas oportunidades que tampoco se plantea hacer una carrera agresiva. Tiene una ventaja de Alex Ture de más de un minuto sobre Miguel Indorain. Posiblemente ya la Bera pueda superar hoy en la clasificación general a Miguel y eso le va a hacer que tampoco sea muy agresivo, sino trate de sorprender un poquito y meter miedo en el cuerpo como lo ha hecho hoy en esa primera parte de la etapa llana. En cambio, pues aquí decide también romper un poco, pues un poco las expectativas o ese temor que tienen otros corredores sobre la once y decide estar un poquito más a la expectativa a ver qué hacen corredores o equipos como puede ser que él me ahí se vea Fernando Escartín, pueda ser el Lotus con Rogan Difo o David Rebellín del Polti, ¿no? Que les deje un poquito la iniciativa a otros. A ver, luego ya él, pues yo creo, que manejará de una manera u otra la carrera. Ernesto Rivera nos pedía paso antes en la moto 2, adelante. Sí, Zannini, el esprintador italiano, que ha estado prácticamente como los mejores hasta casi llegar arriba. La verdad es que también tuvo un muy buen comportamiento Estefano Zannini en la etapa contrarreloj disputada en Ávila. Estuvo entre los mejores y está ocupando todavía un puesto de privilegio para él, considerado fundamentalmente un esprintador, aunque sea mucho más que eso, un corredor de la categoría de Zannini. El décimo sexto en la clasificación general está solo a 7 minutos y 12 segundos. Sí, normal, estamos en la última fase de la carrera decisiva. Yo tengo confianza en Ardelo, es un corredor que está en un buen momento de forma y todo lo que hablé con él, pues en todo momento me dijo que se encuentra bien y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta última parte. Yo pienso que aquí ahora todos trabajaron prácticamente por igual y se da ganador más fuerte. A ver si tenemos suerte y no está con nosotros. Parecía en el anterior puerto que Perona, quizá el que parecía que iba un poco más sobradito de puertas, ¿te ha dado esa sensación a ti? Nunca se puede saber, lo único que lo saben son los corredores, que ellos ven exactamente cuando les pasa al otro si en realidad da todo lo que puede o intenta engañar. Así que bueno, yo voy a tener esperanzas y pienso que en Ardelo esté bien y nos pueda dar una alegría aquí en casa. Gracias. Cuatro minutos y veintitrés segundos es la última diferencia que tenemos de la ventaja de los cuatro hombres de cabeza con el pelotón. Afortunadamente las condiciones meteorológicas han ido cambiando favorablemente porque hace un rato aquí en la cima de Naranjo en Oviedo llovía intensísimamente y la niebla estaba bajando, cubriendo prácticamente todo y apenas se veía a muy poquitos metros. Como digo, afortunadamente esto se ha solucionado, ha ido mejorando el tiempo y podemos ofrecerles tranquilamente la última parte de esta carrera. Esto probablemente ha restado algo de afluencia de público que se ha retraído un poquito y se ha quedado en sus casas para asistir a lo que en algunas ocasiones ha sido impresionante de ver. Pero lo están viendo por la tele, Pedro Hernández. ¿Se lo están viendo? Sí, aunque no han podido venir aquí por miedo a mucha gente. No, no, lo están viendo por la tele seguro. No, porque siempre da mucho calor a la carrera el poder ver a mucho público en esta subida en Naranjo o cualquier otra, ¿no? Habrá gente, pero evidentemente, muy probablemente, algunos se habrán retraído y quedado en sus casas debido a esas malas condiciones meteorológicas que hacía hace un rato. A mí me da un poquito de lástima pues ver a Miquel Zarravitia como tira. Digo lástima no porque está haciendo mal, sino que está haciendo perfectamente, sino que teniendo a lo mejor hay otros operadores como era Olivero Rincón, no dejarle, es decir, el colombiano, que no tiene ninguna opción, ya que, bueno, pues todo este trabajo que está haciendo Miquel Zarravitia va en superjuicio, sí, claro, para que luego cuando comience la extensión al Naranjo y aunque tenga orden o de sacrificarse siempre en la borde de sus líderes, yo creo que, bueno, siempre que tienes otros compañeros de equipo tienes que sacarles provecho, exprimirles, ¿no? Y que tú, bueno, pues siempre tienes tu oportunidad y no por eso si tu oportunidad llega y no llega porque tienes que tirar, pues vale, pero si tienes tu oportunidad porque hay otros compañeros de equipo para que tiren, pues hay que aprovecharse de ellos No sé qué, ya no, por lo que nos comentaba Ernés, Rincón se había quedado y aunque hacía fuertes por en la cara No, pero sí, en la torre sí que... Sí, pero que debe ir muy justito, claro, no estará para muchos trotes, ¿no? Bueno, pues, aunque vaya justito normalmente se deja que tire, que tire y hasta... y que vaya a su ritmo, o sea, aquí ya es una tontería porque cazar a los escapados no se les va a cazar nunca y entonces, bueno, pues aunque aminore un poquito el ritmo por lo menos, pues, Miquel puede tener luego su opción o sea, no es que vaya a quitar el liderato a ninguno del equipo pero sí que, bueno, pues puede tener su opción un día, pues, con una escapada y le puede sonreír por eso, Miquel, tampoco es que se vaya a relajar como ha hecho Herminia Zavala una vez cumplido su trabajo sino que si se llega a quedar va a seguir subiendo a tope, a tope para ceder el menos tiempo posible pero que estas energías que están gastando ahora mismo luego son necesarias y mira, ahí va, en tercer lugar el liderato de Rincón y por eso es un poco no sacarle mayor provecho al colombiano 4 minutos 17 segundos al paso por la meta volante de Oviedo es la última diferencia que les podemos ofrecer esto quiere decir que evidentemente uno de estos cuatro hombres va a ser el encerrado de la etapa de momento se mantienen juntos pasaron ya la pancarta de los últimos 4 kilómetros y se dirigen hacia la cima del Naranja sí, pero les queda ya aquí está saliendo el sol lo está diciendo Carlos Andrés que no les ha llovido nunca los escapados pueden haber llegado antes la verdad está siendo esperemos que mañana en los lagos suceda lo mismo porque está siendo al revés que otros años otros años tardaba en clarear pues un ratito más media hora o una hora después de que acababa la etapa fuera aquí en el Naranjo o en los lagos de Covadonga el sol salía y lucía espléndido el día en cambio durante la etapa pues lo habíamos pasado bastante mal para poder hacer llegar a todos ustedes las imágenes afortunadamente este año por lo menos aquí en el Naranjo está siendo diferente y esperemos confiamos con todas nuestras fuerzas que mañana pues también sea distinto en los lagos en Covadonga en Coalago Noldo donde finalizará la etapa y que podamos contarles con esa actitud todo lo que sucede en esa jornada tres kilómetros para el final para los cuatro hombres de cabeza como han visto se ha puesto un ratito de Oliverio Rincón pero enseguida ha sido el propio Miquel Zarradetti al que ha pasado el primer lugar supongo yo que por estimar que el ritmo que iba poniendo el colombiano pues no era el adecuado yo creo que hay que aprovecharse de esa labor no entiendo tampoco esa actitud de Miquel Zarradetti la verdad es que Miquel como ya hemos dicho el año pasado tuvo una lesión y él quiere justificarse está encantado de estar ahí metido en la carrera entonces yo creo que él se está viendo muy fuerte y le está apeteciendo hacer ese esfuerzo y por eso un poco no deja ni siquiera al colombiano que marque el ritmo pues a pesar de las malas condiciones meteorológicas sobre todo hace un rato como pueden ver en la curva de San Miguel de Lillo el público se encontraba en la carretera pues en gran número para aplaudir a los ciclistas sí Carlos adelante Andrea Perón y se está marchando Daniel Nardello que intenta reaccionar le sigue también Canzonieri pero Peter Mayner tiene que ceder ha sido justo en la curva que comentaba Pedro la parte más dura del repecho y de momento solo Nardello intenta luchar por coger la rueda de Andrea Perón vimos a Peter Mayner que ha quedado este es Angelo Canzonieri y nuestra moto que va en busca de los dos hombres de cabeza Daniel Nardello que está aguantando como puede el tirón que ha imprimido el ritmo Andrea Perón sí, sí, le va a coger va a llegar hasta él esta es la parte final de la etapa de hoy la extensión de la etapa del monte del naranjo en Oviedo ya queda muy poquito de eso que veían ustedes para los dos hombres de cabeza y un poquito más para el pelotón que ahora sí conduce Olivero Rincón Carlos ha encontrado un pequeño descansillo Daniel Nardello que le ha venido muy bien para coger la rueda de Andrea Perón que de todas maneras sigue tirando con fuerza ahora intentaba charlar con el corredor italiano del equipo Malpey estamos muy cerca de pasar ya por la bancarta de dos kilómetros tiramos dos últimos kilómetros de esta etapa para estos dos corredores y veíamos que Neil Stephens pasa también a la primera posición sí, aquí es serio esto está poniendo un ritmo muy fuerte y se ha visto cómo se ha estirado todo el pelotón Torrecabeza y cómo pues lo hagan ya la ver en segunda posición y en tercera Alex Tull estaban muy cerquita para aprovechar este trabajo Miguel Tarrabeta que se va quedando Olivero Rincón también Vicente Aparece igualmente estos son los hombres que se van quedando de este grupo de cabeza dos kilómetros para el final para Daniel Nardello y Andrea Perón Pedro en esta ocasión en esta ocasión fue fácil saber quiénes eran los dos hombres más fuertes y ahí están sus directores además eran con los que hablamos Johnny Weld del Motorola y Jesús Orescova el de Mapei adelante Carlos vamos a estar un poco más atentos ahora a lo que sucede en esta parte de la carrera en el pelotón en el pelotón de escogidos porque ahí es donde pueden pasar las cosas importantes en el desarrollo de esta etapa de cara a la clasificación general luego volveremos cuando estén llegando a la línea de meta los dos hombres de cabeza para saber quién es el vendedor de la etapa hombres que siguen quedándose el paso por Santa María del Naranco una de esas joyas prerrománicas que existen en este monte de Oviedo y tres kilómetros para el final también para los de cabeza para el pelotón 3.25 esa es la diferencia que tenían todavía los cuatro que pasaron juntos por ese lugar con respecto a la grupo ahí vemos a Melchor Mauri también en la parte posterior Melchor Mauri parece que ha cedido terreno yo ya en el padrón no se le veía muy en los puestos cabeceros y estaba pasando pues apuros para seguir este grupo donde bueno pues van todos los más fuertes pero hay que pensar que luego aquí viene esa curva esta curva donde ataca Marta donde es donde la misma curva atacó Andrea Perón y aquí hay que estar muy bien colocado Jiménez José María Jiménez Diffaut Miguel Inglaterra Roberto Pistore a Miguel Inglaterra es el que no lo he visto todavía un poco escondido ahí detrás un poquito más atrás de eso se ve ahora y a la vez yo creo que he echado una jada a ver cómo viene Marcos Serrano lo ganará a ver Alex Zule Logan Diffaut José María Jiménez Roberto Pistore David Rebellino yo creo que no está ahí Miguel muy adelante porque han decidido incluso tirar a Alex Zule y eso es signo de equivocación de que Miguel no está un kilómetro para los dos hombres de cabeza para Daniel Enardello y para Andrea Perón y Alex Zule que ha tomado la iniciativa en la cabeza de este grupo marcando un fuerte ritmo ahí está Miguel en la parte final de este grupo Tony Rominger igualmente para Miguel es demasiado explosivo este puerto para sus condiciones a él le gusta más que sea ritmo a ritmo más largo y más largo y le pasa como a Tony Rominger que vivimos en esta vuelta a Burgos pasada como en el Tour de Francia donde ante esa explosividad de esos ataques pues no podía seguir tenía que marcarse su ritmo y luego entonces ir marcando es un ritmo alto pero no arrancar y bueno pues a Miguel le pasa igual y en este puerto además con eso a las pendientes y esos falsos llanos pues se ve obligado a mantener ese ritmo y ese cuidarse estar un poquito atrás siempre Bobby Yulis va ahí me parece que también es Livingstone el corredor del equipo Motorola que también figura en ese grupo Fernando Escartín es el que no está en este grupo adelante Carlos rápidamente acabamos de ver prácticamente un surplante entre los dos corredores cabeza de carrera ha comprobado que tienen suficiente distancia se ha parado Perón ha hecho lo mismo y hasta que ha vuelto a arrancar Perón no ha reaccionado el corredor de Manpei pues eso es lo que está pasando entre los dos de cabeza que están a punto ya también de llegar a la meta aquí al ver yo creo que hubo un instante en que Zulo y Alabel pensaron que Durán tenía problemas y eso hizo que llegara un fuerte acelerón ahora al ver que Miguel pues cómodamente se ha instalado en la mitad de este grupo pues han levantado pues han levantado un tanto el pie y esto está permitiendo que Scartín entre otros vuelva a entrar y Casero también lo mismo que Casero y también pues Daniel Clavero Daniel Clavero yo creo que es el Daniel Clavero del MX Sonda Pistore que está metiéndose en eso Roberto Pistore es el que lanza el ataque ahora la reacción inmediata de Alex Zule y por detrás también de Logan de Alaber ahí Zule que se va apretando con fuerte intentando conseguir unos segundos de ventaja en la línea de meta reacciona también Logan de Iffo por detrás también José María Jiménez reaccionado y Miguel Indurán también en el grupo ahora Alex Zule es cabeza por delante de Logan de Iffo y al haber que corta ahí un poco y Pistore que trata de superar Fernando Escartín otra vez con problemas quedándose de la cola de este grupo sigue acelerando Alex Zule y su compatriota el suizo del Festín Alogandifo que sale junto a él que permanece junto a él con esa ligera ventaja se corta este grupo cabecero pues en estas cuatro partes y Miguel no va y es David de Rebelín ese corredor ese quinto corredor que está ahí va adelante un poquito más adelante pero bueno ahí se hace el casero el otro que trae el grupo Faustini el otro que figura junto a él y delante el que va es Miguel Indurán y Jiménez que le está marcando el ritmo en esta extensión y volvemos a ver Alex Zule y Alogandifo los dos hombres que ocupan estos estantes en las primeras posiciones del pelotón por delante recuerdo que había cuatro corredores los de los cuales se están jugando la victoria de etapa y ahí junto a José María Jiménez Miguel Indurán Jiménez que le está marcando el ritmo en esta parte final del ascenso cuando se llega al último kilómetro para estos corredores y por delante ya reaccionando en la parte final de la etapa la victoria disputada entre Daniel Nardello que se la va a llevar y Andrea Perón que es segundera más rápido Nardello y Perón que se enfada mucho porque Nardello no colaboró con él en la parte final de la ascensión y ahí el enfado del corredor italiano contra su compatriota militante en otro equipo para Mapelle en esta vuelta que ganó con los Jets con Röminger y que lo ha hecho en la cima del naranco con Daniel Nardello que como era más rápido que Perón tenía en caso de haberle aguantado esa nueva ventaja a su favor Agustín incluso está superando a Miguel Indurain el puerto no le va bien pero que está pasando por problemas y en cabeza de ese grupo de favoritos Alex Zule que sigue exprimiendo todas sus fuerzas en compañía de Logan Diffon para poder robar los segundos que puedan ser importantes de cara a la victoria final en esta lucha que tiene esta España con respecto a Miguel Indurain y a Fe que está consiguiendo unos cuantos sí, además este es el terreno más duro que tiene este puerto están en esa rampa del 9% y Miguel Indurain yo creo que se ha entregado un poquito ahora mismo y va a hacer una diferencia y el ritmo impresionante de Alex Zule que ni a dejar a Diffon le puede aguantar a rueda yo creo que esta es la vuelta de esta vuelta es una enorme confirmación es la vuelta de la confirmación una enorme oportunidad para Alex Zule ahí Jiménez que se queda para intentar ayudar a Miguel Indurain en la primera cita con la montaña y había muchas cosas que ver estamos viendo algunas que no son en absoluto agradables para Miguel Indurain sí que lo está haciendo para Alex Zule que como digo tiene una enorme oportunidad de resarcirse de la mala suerte que lo ha acompañado en años anteriores en esta vuelta el ciclista a España de 1996 cuya primera etapa de montaña está finalizando hoy en el Maranco en el Maranco en Oviedo en la que Miguel Indurain pues está volviendo a pasar por problemas vamos a ver la diferencia que Alex Zule puede conseguir con respecto a él pero va a sacar más de medio minuto ya verás y más se le ve muy fino y más de medio minuto igual más de uno sí, sí Alex va muy fino ahora mismo sobre la bicicleta ha cogido ritmo moral la tiene toda toda que puede querer va de líder y encima ha dejado Miguel Indurain y eso está subiendo muy bien sí, sí es un corredor que siempre va muy bien en todos los terrenos y como tú comentabas ahora un poquito esa confirmación él ha llegado ya en ese falso llano que culmina este alto en Aranco y bueno pues ahí está prácticamente la línea de meta está llegando ya la línea de meta Alex Zule ya lo hicieron los cuatro hombres que iban escapados por delante el primero de ellos Daniel Nardero lo ha hecho pues hace el tiempo que ustedes ven en la parte inferior 2 minutos y 25 segundos con ventaja sobre Alex Zule ahí llega a continuación Logan ya la ver Rominger Tony Rominger Pistore y Biffo a 2'34 ahí llegan Rebellín Marco Serrano y Gianetti 2'41 aproximadamente ahora llega Livingston yo creo que es a 2'46 siguen llegando corredores ahí viene este es el grupo que viene detrás Miguel Stefano Faustini Bobby Yulik 35 segundos y Jiménez venía también no era Casero Casero a 3 minutos aproximadamente ha entrado este grupo ahora Daniel Clávera 3'13 y este y este sí que es Jiménez ahora Jiménez y un poquito después vendrá Miguel Jiménez a 3'19 y Miguel en el que viene por ahí pues un escala con Fernando Espartín que le ha alcanzado a 3 minutos y 27 segundos es decir prácticamente un minuto de diferencia con respecto a Alex que ha sido que lucha por la clasificación final pues el gran beneficiado de esto no sé si sorprende o no el comportamiento de Miguel no se sabía lo que podía pasar porque lo del otro día era una contrarreloj y hoy era el primer contacto con la montaña en una etapa en línea Miguel siempre ha dicho que no estaba bien lo único que vamos a decir que una ascensión como la doy tampoco es la más favorable para las condiciones de Miguel juntos y hablamos de que la meteorología no ha sido la más favorable para sus piernas pero vamos eso no tampoco es que tengan que ser excusa realmente yo creo que el equipo 11 ha rodado muy bien y sobre todo cuando han visto ya la carrera muy bien definida pues han aprovechado más duras del puerto que bueno ya han podido ver ustedes hace unos momentos de que el 10% prácticamente se mantiene muy estable al principio es un poquito más suave y eso hace que al final la pendiente media sea un poco más del 8% pero justamente en la zona en que están ahora pues está siempre alrededor del 10% 10 y medio 11, 9 y así se mantiene hasta que coronen el alto del fito que bueno pues esos kilómetros duros pues son prácticamente 5 y aunque es un poquito corto debido a esa gran pendiente y ese desnivel que tienen que hacer pues los corredores pues provoca que sin atacar simplemente marcando un ritmo pues la gente se descuelgue adelante Carlos y Celestino que está subiendo muy muy deprisa él ha sido el hombre que ha marcado el ritmo en todo momento y que ha empezado a descolgar corredores y de momento él en todo momento es el que va subiendo con Dimitri Conishev Arrueda el corredor del equipo aquí Celestino es un corredor que cuando pasó a profesionales pasó con mucho nombre había tenido muy buenas actuaciones en el campo amateur sobre todo en Italia pero después no ha acabado tampoco de funcionar tiene un nombre pretendido por muchos equipos en Italia se va cuando pasó a profesional y aquí vemos como Dimitri Conishev no puede seguir el ritmo que va muy deprisa del corredor italiano del Polti y de Mirko Celestino que efectivamente se va muy deprisa como dice Carlos va muy deprisa y muy bien Sí, sí lleva un ritmo constante desde hace un kilómetro y medio aproximadamente y nadie le puede parar de momento Bueno, recordar pues que como hoy la primera etapa de montaña pues todos los corredores han tenido que cambiar un poquito sus desarrollos y ya pues para el puerto del Mirado del Fito pues normalmente llevan todo el mundo un plato de 39 dientes un plato pequeño de 39 dientes por el del 53 que es el estándar efectuando claro está en las Contraló y el piñón que manejan pues para este puerto el diente mayor puede ser un 21 de 21 dientes que ya digo es un puerto ya que tiene un desnivel muy importante y aunque sea corto solo 5 kilómetros hacen muchísimo daño y luego pues bueno pues para los lagos de Nol decir que llevan todos seguramente un 23 un piñón de 23 dientes porque bueno pues está la zona que siempre hemos hablado los que hemos sido ciclistas y la gente que es muy porofa y montando en bicicleta está una recta que es la huesera de 500 metros con un desnivel del más del 15% y para eso hace falta el 23 pero para este puerto pues eso con un plato de 39 dientes y un piñón de 21 dientes pues los profesionales yo me refiero siempre a los profesionales es el desarrollo que están utilizando pues supongo este corredor Mirko Celestinos este corredor el corredor del equipo Polti integrante de la escapada de 5 que en las primeras rampas del ascenso al mirador del fito pues se ha quedado solo en cabeza cuando vemos a Tony Rominger efectivamente que está saltando del pelotón Tony quiere una jornada de gloria para él en esta Vuelta de Ciclista España ya ganó la contrarreloj entre el Tiemblo y Ávila pero él quiere una jornada de gloria en una etapa importante en la Vuelta y Tony ha ganado en Valdezcaray por ejemplo en el alto de la demanda pero no ha ganado nunca en Los Lagos y Los Lagos pues son los Lagos de Covadonga es la cima más mítica de la Vuelta de Ciclista España por todas las razones que les hemos venido contando que Pedro yo creo ha expresado perfectamente porque el sentimiento de los corredores es diferente y no tiene por qué ser una cosa más importante para que se le dé más importancia y esa importancia la tienen indudablemente Los Lagos de Covadonga y Tony quiere inscribir su nombre como ganador de etapa en esta cima por cierto que ya recordarán que recordarás Pedro que después de la contrarreloj su primera aspiración en torno de broma era pasar a la primera página del ordenador ya está en la primera página del ordenador porque Rominger es ya décimo cuarto en la clasificación general de esta Vuelta de Ciclista España después de una etapa de ayer Fíjate que regloa preparo el Tony Rominger la verdad es que ha atacado muy fuerte y ahí Íñigo Cuesta escalador bueno y además de naturaleza pues la ha sabido aguantar un poquito la distancia a Tony Rominger y como ha ido llevando pues a sus compañeros al Stull a Neil Stiffen a Logan Jalavé y Fó también se ve por atrás y es un ataque que ha hecho mucho daño a Tony Rominger porque ahí se ha desmembrado pues muchísimo el pelota se ha desmembrado mucho efectivamente Ernest ¿se ha quedado gente significativa? no de momento gente significativa no se está quedando nosotros vamos remontando posiciones esos son básicamente los hombres rápidos estamos viendo Aminali y Marcel Bus los hombres que bueno luchan en las etapas en el llano pero cuando la carretera empieza a tener esos porcentajes pues sufren mucho y ahí buscando uno de esos grupetos que se dice no el mirador del Fito pues hará que los corredores que no pueden seguir entre los primeros se traten de formar un grupeto para tratar de realizar la etapa no lo más cómodamente posible pero sí poco por lo menos con el apoyo y compañía de otros corredores para que ese terreno que hay luego entre el mirador del Fito y los lagos pues un grupo de 20-30 corredores puedan entenderse puedan entenderse a relevos y no ceder demasiado tiempo por miedo siempre así fuera de control que en el ciclismo y en las etapas de montaña está presente siempre hemos comentado que la verdad es que Röminger está muy lejos del primer puesto para luchar por la victoria en la clasificación final de esta Vuelta Teclista a España pero que de su comportamiento de la actitud que tome en determinados momentos pues pueden depender bastantes cosas en la vuelta ya hemos visto el primer aviso un primer aviso que ha tensado la carrera que ha puesto en fila al pelotón y que ha dejado a mucha gente fuera y que está haciendo sufrir además a algunos de los que todavía se mantienen en ese pelotón sigue siendo Mirko Celestino el hombre que continúa ocupando la cabeza de carrera en la ascensión al Mirador del Fito saludamos ahora a los espectadores de la primera edición del telediario estamos en la ascensión al Mirador del Fito penúltima dificultad montañosa de esta jornada este hombre ocupa la primera posición en la situación de la carrera es Mirko Celestino corredor del equipo Polti y este es el grupo de los hombres más importantes ya bastante reducido después de un ataque que acaba de realizar Tony Rominger y problemas para mí después de la aceleración producida por Tony Rominger y del ritmo rápido y constante que marcan permanentemente los corredores del equipo 11 auténticos dominadores de esta vuelta ciclista a España estamos contándoles lo que pasa en esta etapa la etapa de los lagos de Covadonga en directo en la 2 y al término de este informativo estaremos con todos ustedes en la primera cadena y la verdad es que está perdiendo está perdiendo mucha rueda Miguel Indurán respeta la cabeza bueno dio un poco un aviso ayer Miguel de que realmente no estaba todo lo bien que a él le gustaría cosa que también lo ha comentado desde el principio no nos vamos a llamar aquí a engaño pero siempre se podía esperar de que un corredor un campeón como es Miguel pues que incluso con la adversidad como tiene en gran medida pues la recupere pero a mí hubo un detalle ayer la entrada la entrada la entrada la entrada la entrada me mostraba un Miguel Indurán un poco entregado y bueno pues vamos a decir que he tenido un mal presagio desmotivado fundamental si es más adelante ahora pasó el señor para hablar con Marino Alonso con Orlando Rodríguez que son los hombres compañeros de Miguel que están un poco por delante supongo que para elaborar la estrategia Marino Alonso en este momento empieza a mirar hacia atrás viendo donde viene Miguel que está absolutamente descolgado está formando parte prácticamente del pelotón de los sprinters y les dice que se vayan que les dejen tranquilos les dice que se vayan a sus compañeros que no se preocupen por él que vaya a su ritmo y que va a hacer las cosas como crea mejor o como pueda realizarlas pero que no se preocupen por él que se vayan ese es el gesto que ha hecho Miguel Indurán en estos momentos cuando Marino Alonso y Orlando Rodríguez miraban hacia atrás buscando la posibilidad de ayuda y eso también es un bueno pues un gesto bastante definitorio de la situación sí es que bueno la verdad cuando uno está mal o sea ya cuando uno está mal lo que se dice la motivación lo que hace falta el estado anímico es capital yo creo que en todos los deportes en cualquier profesión y el hecho es que Miguel ya no tiene el estado anímico suficiente para luchar y es lo que ya todo le da un poquito igual a ver a los compañeros que le quieren ayudar él lo entiende pero dice bueno déjame tranquilo que vaya yo solo con mis penas y un poco es la actitud de Miguel de querer ir solo luego posiblemente él vaya cogiendo el ritmo al puerto y este grupo que se le ha ido yo creo que al final terminará cogiendo porque cuando un corredor va mal y va desmotivado pues levantas mucho el pie no quieres sufrir lo más mínimo y luego pues bueno pues con el paso del kilómetro o dos kilómetros sin darte cuenta te has vuelto a animar eres un profesional te gusta la bicicleta y te gusta disfrutar sobre todo de una jornada bonita de montaña como hoy y aunque no pueda ser entre los primeros por lo menos disfrutarla un poquito yo creo que al final al final del viste alto del mirado del quito pues Miguel entrará en ese pequeño grupo él siempre comentó desde que se anunció que correría la vuelta de Cristo a España pues que le faltaba la chispa suficiente para la competición deportiva y sobre todo la mentalización la motivación para estar disputando esta carrera nos pide paso Carlos de Andrés Carlos adelante sin menos de un kilómetro ya para Mirko Celestino para llegar a la cima del puerto recordemos que lo iniciaba aproximadamente con tres minutos y medio vamos a ver esos ataques por detrás básicamente de Rominger como le afectan en tiempo básicamente porque él ha hecho una subida muy buena hemos visto además de Manolo Saez que lo comprobamos concretamente en un instante como le daba alientos a Miguel Indurain también el paso de otros directores como Juan Fernández por ejemplo el director del MAPEI que también se dirigía a Miguel Indurain para darle ánimos es Miguel Indurain y con eso está todo dicho y naturalmente pues todo el mundo se vuelca con él para darle ánimos porque para todos es importante que Miguel Indurain continúe vivo en esta vuelta ciclista a España mientras tanto volvemos a ver la cabeza del pelotón con Alex Zule Íñigo Cuesta encargados ahora de poner el ritmo Fernando Skartin que viene por ahí por la derecha según las imágenes y Miguel Indurain en cualquier caso siempre pues es una imagen nada agradable ver a cualquier corredor quedándose cuando es un gran corredor como es Miguel Indurain pero en cualquier caso es una imagen muchísimo menos patética que la del Tour de Francia tanto en el Sark como el día del Alto de la Rau en la etapa de Femilicón es otra cosa absolutamente sí pero allí Miguel quería quería y sufría iba con ánimo iba con rabia esta vez se va entregado va dejando la carrera que discurra sin contar con él y es la única diferencia entonces Miguel quería participar de la carrera de ese sufrimiento de ese ánimo de esa carrera que le ha hecho a él grande entre los grandes y en cambio pues con la Vuelta a España se puede decir que nunca se la ha dado bien y ya un poco ya pues cuando incluso ni físicamente vas bien pues dices para mí no está hecha la Vuelta a España Mirko Celestino a punto de coronar el alto del mirador del Fito veíamos las imágenes con nuestra cámara fija instalada en ese lugar de la última parte de la ascensión del corredor italiano del equipo Polti el equipo Polti que no ha conseguido triunfo en esta Vuelta a España que llevó a Mil Lombardi y su sprinter ha sido tres veces segundo pero que no ha conseguido victoria es ahora para sacarlos vamos a esperar lógicamente ahora que llegue la llegada del pelotón para situar de nuevo la carrera y iniciamos la bajada con muy buena carretera y como decíais por suerte seca otra bajada ya la hemos hecho también nosotros mojada y hace años yo no sé este asfalto igual tiene dos o tres años porque yo lo he hecho mucho peor ahí otra vez atacando Tony Rominger que está a punto de alcanzar a Stefano Zanini uno de los integrantes del grupo de cinco que no sé si el primero porque no hemos visto todo lo que ha pasado pero que empieza a ser ya los que se han quedado descolgados alcanzados por el pelotón Rominger que le sobrepasaba y José Rodríguez que todavía aguanta lo mismo que Dimitri Konichev al que veíamos hace unos instantes pasando por este mismo lugar por delante del corredor del equipo Kelmertiach por lo tanto una situación de carrera Mirko Celestino es el primero después figura Dimitri Konichev y a continuación José Rodríguez los ataques de Rominger siempre tienen respuesta por parte de los corredores del equipo 11 ahora siempre hay alguno que responde y se está cortando ahí un poquito en la cabeza con la aceleración de Oliverio Rincón que se lleva su roda Logan Diffo también pero al estilo Logan Diffo y Fernando Escartín igualmente figuran en este grupo que todavía no tiene una gran ventaja pero que está empezando a cortar la cabeza del pelotón después otra vez de un ataque de un nuevo ataque por parte de Tony Rominger Logan Diffo que todo es un vigilante un juego con Tony Rominger porque se ve que está muy activo en la etapa de hoy hay unas vacas sueltas que pueden entrar en cualquier momento en la carretera recordaréis hace años a lo que pasó bajando el portillo de la silla cuando entraron unos caballos y crearon una situación de mucho peligro en el pelotón si, recuerdo aquellas imágenes perfectamente de Alfonso Gutiérrez disputando el sprint a uno de los caballos en el descenso del portillo de la silla en la etapa que finalizó en Santander en la tierra precisamente de Alfonso Gutiérrez bien, este es el grupo que se está haciendo en cabeza ahí vemos en primer lugar a Oliverio Rincón perdona Pedro el que me da la sensación es que ha quedado es Alestule en ese grupo no va iba ahí entre este grupo y el otro como cabeza del grupo posterior pero que ahora no va y bueno evidentemente bueno no sé la actitud de Rincón es absolutamente un tanto extraña por lo menos ahí explotaron ya a Oliverio Romminger para los puntos en el premio de la montaña dos minutos y medio escasos el tiempo perdido por este grupo y ahí pasa Alestule tirando Neil Stephen de ese grupo Fernando Escartín y luego en cuarta posición Alestule o sea yo creo que Alestule iba ahí y se ha descolgado o sea yo creo que esto va a hacer que como Tony Romminger supongo que habrá visto a lo mejor tiente de nuevo la fortuna y aunque lo tiene muy difícil volver a entrar en los nombres con posibilidades para ganar esta vuelta a España pero si sigue así de activo y de agresivo pues aunque recupere un minuto un par de minutos no hoy pero entre hoy y luego será la demanda Iserler va a hacer a lo mejor dar más de un quebradero de cabeza a más de uno El quinto puesto por cierto que ocupa Neil Stephen es en la clasificación general Tony Romminger lo tiene a cuatro minutos prácticamente a cuatro minutos y doce segundos exactamente tiene Romminger ese quinto puesto este es el tiempo que ha transcurrido desde que pasó por la cima el hombre que lo ha hecho en primer lugar Mirko Celestino mientras Miguel Indurain con Dominio Díazabala sigue en su tránsito hacia ese lugar ayer decíamos que un minuto en apenas kilómetro y medio y hoy pues en los tres cuatro últimos kilómetros de sesión al mirador del quinto pues el promedio va a ser el mismo un minuto por kilómetro más de un minuto por kilómetro el tiempo que va a perder Miguel Indurain Miguel que ha cogido ahora un poco ritmo y yo creo que bueno pues irá a buscar este grupeto que yo creo que es el que está delante de Miguel ahora mismo en la carrera y bueno pues realizar luego el resto de la etapa pues acompañado por estos corredores yo creo que bueno que eso que Miguel más o menos estará viendo un poquito al fondo y posiblemente tenga la oportunidad luego de enlazarlo en este grupo venía entre los coches Miguel yo creo que a Miguel todavía no se le vea bueno seguimos viendo estas imágenes con la cámara fija que tenemos instalada en el alto del mirador del Fito y el pelotón pues en realidad es el pelotón de los sprinters porque ahí figura por ejemplo a Silvonechea y Chokov referencias poco más de 3 minutos he cogido yo 3 minutos al pelotón llevaba 1 y 15 aproximadamente sobre Dimitri Konichev y algo más sobre la cuenta de Ornés que lo estamos viendo efectivamente ahí se ha parado Miguel entra en el hotel capitán gran expectación de público para ver y Miguel Indurain pues que se retira de la Vuelta a España es que antes hace la carrera por Perón Perón ya le ha cogido mucha confianza ayer y va muy fuerte pero no conoce los lagos y yo he explicado que es muy duro este puerto que tiene que dosificarse un poco pero parece que ahí hay un grupo con buenos aspirantes para la victoria hoy entonces yo creo que tenemos que cuidar un poco a Perón para no se se casta todo gracias gracias por la explicación si es que sois un poco malos yo creo que la explicación es la que veo yo el mal pensar es que es el único que has dicho al pobre Johnny le ponéis ahí en un compromiso es el único que has dicho que estaban vengándose por lo de ayer yo creo yo creo que otra explicación no entiendo bueno Johnny decía que se está muy nervioso por lo de ayer y tal y que está tirando ahora y fuerte pero es que hay mucho rato que es el mismo ese Andrew el que está el que está trabajando en cabeza eso que van a relevo los dos ¿no Carlos? sí, sí, sí bueno mira ahora a ver si abre un poco pero claro en cuanto ellos se paran fíjate como cambia la astronomía del grupo pero bueno es lógico es el ciclismo así y bueno pues sí igual que unas veces se trata como en este caso hemos visto esos gestos de compañerismo hacia Miguel Indurain pues siempre hay roces y en este caso pues hemos dicho que está muy reciente y claro cada uno trata de tener su pequeña venganza luego después de estas cosas siempre el agua o el río vuelve a su cauce y todo se tranquiliza pero bueno es escasísimo hay apenas 40 segundos entre el otro grupo y este en el que va tirando Íñigo Cuesta y hay un minuto y medio más con el hombre de cabeza convierte a Celestino yo creo que eso está o sea que se pique uno está bien ¿no? mientras que no lleguen a los puños está bien pero bueno la verdad es que yo creo que el equipo de Mapey ha trabajado un poquito como era lógico para reducir distancias a ese grupo de escapados y vemos que tampoco es yo diría ahora que serían unos 30 segundos lo que tienen y que bueno pues tampoco es que sea excesible bueno empezamos el puerto ya empieza el puerto el grupo ya lo ha comenzado hace un momento tras ese giro a la izquierda Mirko Celestino y Maximilán es Ciandri que ya se descuelga de este grupo del grupo en el que sigue llevando el ritmo su compañero Andrea Perón por delante de Mauro Gianetti de Fernando Scartin Oliverio Rincón José María Jiménez Caixón de Marc es el corredor del Telecom que está en estos instantes cerrando el grupo ya se ha descolgado también Dimitri Konichev uno de los integrantes de la escapada del 5 que ha sido la protagonista de esta jornada y veíamos el paso también por esa meta volante situada en Covadonga el lugar sagrado de Asturias donde está la Virgen de Covadonga esta es la ascensión a los lagos el perfil de la ascensión a los lagos bueno pues ya hemos comentado anteriormente que es un puerto durísimo 12 kilómetros y medio y donde ya desde la primera ascensión ya coge el 12% de desnivel y aunque hay algunas zonas de descansillo que juegan con un 8 al 12 al 15 pero más o menos una ascensión durísima además es muy continuada durante más o menos 8 kilómetros donde luego bueno pues prácticamente hay un par de descansillos sobre todo el primero que se agradece mucho es después de la huesera y donde las penas lo agradecen porque la huesera siempre es la zona más difícil y que es mitad del recorrido este año sí que nuestros rezos y plegarias en la Santín han tenido resultado positivo y vamos a poder ver la ascensión a los lagos ahora se está cubriendo un poquito pero vamos a tener tiempo para verlo perfectamente si adelante si estamos con José Miguel de Chavarri en el hotel de Vanesto mientras estamos viendo por una televisión las imágenes de la carrera simplemente José Miguel bueno ¿cómo está Miguel? bueno yo creo que todos los espectadores han podido ver desde el alto del fito cuando el ataque de roaming es brutal como debe hacerlo un hombre con aspiraciones que está en forma y que quiere llegar a la etapa pero claro la gente que va y la gente que está más débil y hoy pues Miguel un poco la alarma se le encendió tal vez ayer en el naranco y hoy en el fito a pesar de que él ha salido con ganas de probar o de intentar superar esta etapa que no es la más difícil pues no ha podido ser y supongo que con pena está en la habitación ahora bueno es hombre profesional y todo hombre profesional que donde toda la popularidad toda la sociedad que ha dado ha sido a través de la bicicleta y lógicamente ahora está con pena de no haber podido continuar en una carrera que tanto la gente esperaba de él gracias José Miguel con pena para todos que Miguel Induray no haya podido concluir en ganador o por lo menos compitiendo para conseguir la victoria final esta vuelta ciclista a España que anunció que corría en la vuelta ciclista a Burgos bueno en realidad lo anunció el que estaba aquí en el autobús en el mismo lugar de nos encontramos nosotros ahora no le hizo mucha gracia esa visión que ya se lo esperaba y no ha corrido con una suficiente motivación esta vuelta ciclista a España no sabemos muy bien todavía cuál es el motivo fundamental del abandono salvo que no va bien evidentemente que no va bien no creo que haya otra razón además como para preocuparnos por esa situación está llegando ya el grupo de los hombres importantes de la clasificación general a la cola del grupo de Fernando Escartinas y pues dentro de poco ya la situación de carrera volverá a ser la de Mirko Celestino en cabeza con unos dos minutos de ventaja aproximadamente respecto a este grupo Íñigo Cuesta está haciendo ahí un formidable trabajo en la cabeza de ese grupo junto a él Alex Zuley detrás también va Lováñala a ver lo mismo que Lován Tifo son los hombres que ocupan los primeros lugares en este pelotón en estos instantes le recuerdo que la general ahora está encabezada por Alex Zuley Lován Tifo está a 1'17 a 3 minutos y 9 segundos está Melchor Mauri que sería el tercero en la clasificación general Alex Zuley que bueno se ve que lo del alto fito fue algo pasajero y decide probar fortuna yo creo que es una postura un poco arriesgada pero bueno él sabe qué sensaciones tiene cómo tienen las piernas y en este caso ahora enseguida Miquel Zarravitia quiere antes de que se tenga que gastar el líder mientras que tenga compañeros pues que sea un compañero en este caso Miquel Zarravitia quien va encabezando este grupo adelante Carlos y ataca Fernando Escartín primero lo había probado a José María Jiménez viendo la llegada del grupo y ahora parece que el ataque de Fernando Escartín es más fuerte se está quedando Fundermar Charro también Oliverio Rincón sufriendo Andrea Perón lo mismo y Mauro Gianetti que intenta salir aún a rueda de José María Jiménez y a Fernando Escartín se van quedando también algunos corredores de este grupo ahora ya es el propio Alex Zule que pasa a poner el ritmo no sé Alex Zule va de tiqui como nervioso porque yo creo que estaba haciendo una ascensión muy bonita de Ñigo Cuesta luego Miquel Zarravitia o va un poco nervioso que realmente va sobrado y dice prefiero ir tirar yo que voy a mi ritmo mejor que el ritmo que me puedan imponer otros corredores Pedro Mirko Celestino todavía sigue siendo cabezo de carrera aunque ya se le aproximan mucho a los perseguidores Carlos un momento de ventaja respecto a este grupo ahora cabezado por Fernando bueno y bueno lógicamente Fernando tiene una pequeña ventaja lo único que bueno depende un poco como se esté dosificando porque los esfuerzos que se hacen siempre ahora en las primeras rampas de los lagos pueden ser luego trascendental en el resto te puedes quemar un poco esa energía en los primeros kilómetros y luego pues prácticamente la carrera en sí puede hacer más daño después de la huesera y lo que es antes de la huesera yo creo que por lo menos desde mi punto de vista después de haberlo subido pues unas 11 o 12 ocasiones creo que siempre he ido regulando hasta la huesera porque he podido claro está que no me he quedado descolgado sino que podía ir regulando pues justamente después de la huesera es donde puedes hacer mucho más daño porque la gente ya se le acaba la chispa y donde si tienes fuerzas puedes hacer un poquito el hueco y jugar tus posibilidades de la victoria está ahí al lado ya el hombre que es cabeza de carrera y estos son corredores que se van quedando rozagados veamos a Casero en este grupo vemos también a Máximo Apolonio que era ese corredor del Escriño están subiendo fortísima la verdad primero Ñego Cuesta Miquel Zarrabizia y ahora Rincón que se queda del grupo delantero y está también poniendo un ritmo muy fuerte no les está dejando ningún segundo respiro ahí se ve Daniel Clavero David Rebellín Tony Roming Grasel Mets los corredores que van ahí girando y es Esmirco Celestino alcanzado por Alex Zule no, era chocó Esmirco Celestino todavía ha escapado efectivamente sigue escapado además tenía un minuto de venta hace un momento no era probable que lo hubieran neutralizado tan rápido y Ñego perdón Olivero Rincón es el que va a la primer lugar Carlos ahora la situación de carrera Esmirco Celestino por delante después un grupo de tres con Jiménez Fernando Escartín y Mauro Gianetti unos metros por detrás Andrea Perón y el pelotón ya el grupo de Alex Zule también muy cerquita este es el hombre que sigue siendo cabeza de carrera Mirco Celestino que de momento está subiendo muy bien la verdad sí pero Pedro ya le veo también le queda muy poquito le quedan unos 300 metros de ventaja tan solo respecto a Fernando yo creo que está cruzando pues eso esos 20 kilómetros de llanos donde él ha tenido que verse solo frente a un terreno que te va a desgastar y luego ya cuando llegas al puerto por querer mantener el hueco pues ves que no tiene esa energía atrás para Fernando como para Jiménez y Mauro Gianetti pues el hecho de haber ido a rueda en ese terreno ya no les ha hecho que en ese terreno hayan podido recuperar un poquito comer, beber y luego pues cuando se afronta el puerto pues tener estar un poquito más entero que a lo mejor otros corredores como es en este caso el escapado que ha tenido que hacer también a su vez un esfuerzo intenso para mantener la ventaja que había obtenido Soliverio Rincón con Alex Tullero Gañela Ver sus compañeros de equipo primero y segundo en la clasificación general a continuación del corredor colombiano ¿Pedro? Sí, Carlos para todos los corredores es una buena idea porque aunque no es demasiado estrecha la cartera de los lagos en algunos sitios sí que lo es e impide evidentemente que puedan pasar sobre todo cuando la carrera está muy rota pues los coches 10 kilómetros para el final continúa la pelea en este grupo el que figuraba también Fernando Escartín que ahora se ha quedado descolgado menuda lucha están teniendo Jiménez y Gianetti se van atacando uno al otro pensando que pueden sorprender pero yo creo va a ser difícil los dos ahora mismo están bastante bien de fuerzas y en ese terreno yo creo que todavía los dos van muy parejos normalmente tiene que ser a ritmo para desgastar o llevar más kilómetros de ascensión cuando pues el corredor que esté con más fondo pueda manifestarlo pero de momento pues se han ido atacando un tú de tú a tú y bueno pues el de tú a tú están los dos juntos pero ellos tienen a José María Jiménez y a Mauro Gianetti en estos momentos por delante todavía sigue Mirko Celestino también corredor del equipo Polti como Gianetti pero ya le tienen Pedro y que la verdad es que están todos muy cerca porque Celestino está muy cerca por delante y el grupo digamos principal está muy cerca por detrás y otro ataque de Gianetti si ahora le toca a Gianetti el ataque si luego Gianetti se aparta pero bueno yo creo que Gianetti al ver ya que a lo mejor tenían cogido prácticamente cogido a su compañero de equipo pues haya decidido pues bueno pues tirar ya para adelante olvidarse de José María Jiménez y jugar sus posibilidades en la etapa porque si espera que sean neutralizados por atrás sabe que luego el ataque o la posibilidad de abrir un hueco va a ser más difícil porque va a haber más corredores que quieran neutralizarlo y aquí bueno pues el corredor escapado Milko Celestino que bueno pues neutralizado por parte de estos dos corredores a punto de ver finalizada su aventura ahí llegaba su compañero Mauro Gianetti también José María Jiménez el abulense del equipo Benesto el hombre que ayer intentó ayudar a Miguel Indurain en la última parte de la extensión al naranco la verdad es que fue definitivo el gesto de Miguel Indurain cuando se quedaba y sus compañeros iban a quedarse para ayudarle que les dijo que siguieron así Carlos adelante 7 segundos de diferencia entre la cabeza de carrera y Andrea Perón y a 14 el grupo de Alex Zule que conduce el Iberio Rincón el corredor colombiano que ya ganó aquí en los lagos de Covadonga en una ocasión la penúltima vez que se subió en el 93 el mismo año que como comentaba antes ganó también una etapa en Pal en Andorra en el Tour de Francia dos victorias en dos etapa reina entonces militando en las filas del desaparecido conjunto Amaya dirigido por Javier Mínguez y por José Luis López Cerro ahí están Mauro Gianetti y José María Jiménez yo creo que vamos a vivir estos dos corredores van a estar muy parecidos creo que van a entre ellos o vamos a poder disfrutar de un bonito espectáculo al menos de momento entre estos dos corredores porque yo creo que los dos van lanzados hacia adelante estos dos por detrás yo creo que se va a mover la cosa sí, yo creo que Tony Romigre de momento por ejemplo ya hemos dicho muchas veces aunque lo haya demostrado lo contrario en el mirador que ha perdido su explosividad y tiene que marcar un ritmo yo creo que él esperará yo creo que a la zona de la huesera o después de la huesera pues a imprimir su ataque donde él ya más o menos haya visto qué sensaciones tiene y posibilidades de sorprender al menos ahí están Dani Clavero y también Roberto Pistore quedándose Pistore que es uno de los primeros de la clasificación general es el sexto concretamente como desaparezca Pistore de ahí y Faustini van a ser los ocho primeros de la once a ver si se pelean entre ellos para conseguir la victoria final obviamente ciclista es una broma no pero ya tampoco están ni Neil Stephen ni Melchor Mauri o sea también son corredores que van a perder opciones hay simplemente corredores como Daniel Clavero o Jiménez Daniel Clavero también se estaba quedando Logan Diffo también Andrea Perón que es alcanzado por la cabeza del grupo por Oliverio Rincón Carlos 20 segundos era aproximadamente la última referencia que teníamos de la ventaja de Mauro Yannetti y José María Jiménez con respecto al grupo que conduce Oliverio Rincón con Alestuli Logan Dallabert en las tres primeras posiciones quien va estando muy bien y de hecho ya se esperaba de él era Marcos Serrano está aguantando estas etapas de montaña al máximo nivel porque la ascensión se está haciendo muy rápida y no está habiendo siquiera un momento de parón y hay Marcos Serrano aguantando el tirón de estos corredores de la once pues muy bien la expectativa comentabas tú comentábamos con él el otro día que era un poco el tapado del grupo deportivo que es Martiach lo que pasa que al igual que su compañero Fernando Escartín también perdió aquellos 7 minutos y 23 segundos en la etapa que concluyó en Albacete y esto evidentemente pues ha mediatizado en el aspecto negativo totalmente sus posibilidades de ganar la vuelta igual que José María Jiménez y el día de Albacete hubo muchos corredores de esos de segunda fila que quedaron también cortados y bueno pues si no pues fíjate Marcos Serrano Jiménez no vamos a hablar de Rominger o de Escartín pero sobre todo de otros corredores que tienen siempre muchas posibilidades de hacer cosas bonitas en este tipo de etapas para de cara a la clasificación general así pues ese día que quedó eliminado esos muchos segundo lugar o lugar tenientes dentro del equipo y bueno pues afortunadamente para el equipo 11 esa posición privilegiada que están manteniendo pues sus corredores Oliverio Rincón Alex Zule Logangelaver Logandifo Marcos Serrano Fernando Escartín Stefano Faustini mientras tanto llegando a la pancarta que indica los últimos 8 kilómetros Mauro Gianetti y José María Jiménez Mauro Gianetti que se va que ataca y que se va de momento Gianetti además tiene una manera de subir que de vez en cuando va a tirones y eso perjudica más a Jiménez Jiménez como escalador que es suele subir a un ritmo regular aquí es importante por parte de José María Jiménez que le deje ir ante una de esas arrancadas que suele tener el suizo y luego pues a lo mejor un terreno que ya está muy cerquita de la zona de la huesera pues tratarle de mantener la distancia e incluso todavía poder echar mano está Axel Merck también en el grupo el hijo de Dimer también se encuentra en ese grupo si Carlos adelante 18 segundos la ventaja de Gianetti sobre este grupo se está quedando Jekker ahora ahí sigue Mauro Gianetti que también en la general como han podido ver pues está muy lejos del primer clasificado más de 14 minutos de Alex Zule ahí está Dani Clavero ahí aguantando sobre todo tratando aguantando como puedes sí, sí guardar las distancias me recuerda un poco pues a una extensión que hice yo en el 93 que me iba quedando cogía me iba quedando y simplemente ahí lo importante siempre es marcarse el ritmo y olvidarse de todo lo demás para en ningún momento perder excesivamente de vista a ese grupo que de un sprint y poder pues siempre al final entrar bueno para Dani que mantenga esa distancia y si es posible poder entrar un poquito a rueda siempre sería bonito aquí rincón que se aparta ya y esto es la huesera esto es lo más duro de los lagos sus 500 metros aproximadamente con un porcentaje del 15% decías casi sí, y se quieren ir parece ser Yalaber y Zule Yalaber y Zule relacionando Marco Serrano y Antonio Roeminger por detrás fíjate han preparado ahí un ciclizape en cuatro pedaladas han descompuesto lo poco compuesto que quedaba en ese grupo y José María Jiménez también sufriendo Zule y Yalaber Marco Serrano por detrás Roeminger que tampoco puede se va quedando también el suizo este es Axel Mer el corredor del Motorola Fernando Escartín y Logan Diffo también pasando por dificultades y Mauro Iannetti que es cabeza de carrera El suizo que realmente este año estuvo muy bien yo recuerdo en el Cristiano Internacional pero que luego ganó la tapa de montaña Sí, pero luego de una manera increíble pues perdió la vuelta en la Contraló me sorprendió muchísimo porque yo creía que en la Contraló iba a andar mejor se ve que se había desgastado mucho en el sector de la mañana y luego cuando llegó por la tarde no tenía esa energía residual para poder luchar Bueno, pues se están yendo ya a Yalaver y Zule Mayoto Amarillo y Mayor Rojo de la General y de la Regularidad el año pasado fueron los dos para Logaño y Lavero el término de la Vuelta Ciclista a España por delante José María Jiménez que está a punto de ser alcanzado ya por estos dos corredores y por detrás el que aguantaba ahí con más proximidad y con mayor esfuerzo pues estaba siendo Marco Serrano pero que ya también ha cedido Bueno, hay que ver aquí yo creo que un poco Tony Rominger bueno, ahí Tony Rominger también ha cedido ya bastante se ve que le está pesando bastante el puerto pero vamos normalmente como nos tiene acostumbrados Tony Rominger ya ha cedido el suizo pero aquí todos son suizos no, pero Gianetti Alex Tuller Logan Diffo Tony Rominger alguno que esté tapado pero bueno decir que tendrá que ir cogiendo de nuevo su ritmo aunque en este caso me haga la sensación de que él se ha querido cebar un poquito y lo ha pasado haya pasado que le han pegado también a José María Jiménez Alex Tuller y lo que va a ver los dos corredores del equipo 11 que son primero y segundo en la clasificación general en estos momentos el tercero de la clasificación Miguel Indurain por si alguien se ha incorporado ahora en estos momentos a la retransmisión ha abandonado pues los momentos antes de llegar a Cangas Donís antes de iniciar por tanto el ascenso a la última en filita montañosa de la jornada los vamos de Covadonga después de que se hubiera quedado ya en el ascenso al mirador del fruto 7 kilómetros para el final para Mauro Gianetti para el suizo Mauro Gianetti que sigue siendo cabeza de carrera en estos instantes Carlos adelante van a pasar ahora ya la Berizule lo hacen a 10 segundos y un poco más retrasado ahora viene José María Jiménez con Faustini que pasan a 17 y ahora estaban a punto de llegar ya Marcos Serrano Rominger Rebellín y Tocin que pasan a 23 están pasando ahora los dos corredores del equipo Polti David Rebellín y George Tocin Rebellín es este del sal 141 que se está quedando ahora y así desde el helicóptero pues vamos viendo salpicados en la carretera a los diferentes corredores Gianetti que tenía solo 10 segundos de ventaja y le tienen ya al alcance Lováñez y Alex Zule veíamos ayer en las viejas historias de la Vuelta de Ciclista España los años del dominio del equipo CAS y ahora me ha venido la memoria con esta exhibición que no sé cómo va a acabar pero que de momento están haciendo una ascensión a los lados de Covadonga Lováñez y Alex Zule dos integrantes del equipo José María Jiménez y Stefano Faustini a punto de ser alcanzados por Tony Rominger Marcos Serrano y George Tocin con David Rebellín sufriendo un poquito por detrás que magnífico comportamiento está teniendo el equipo Polti por cierto en esta jornada de hoy con la escapada del corredor que ha llegado hasta bueno la mitad de la ascensión a los lagos bueno al principio de la ascensión a los lagos Mirko Celestino pero ya también con el buen comportamiento de Rebellín de Gianetti de Tocin siempre presentes también en los primeros puestos del desarrollo de la carrera ahí se ve que tiene un hueco bien majo yo creo que aquí lo único puede ser es el factor de Tony Rominger yo creo que va a seguir así mismo como lo ha demostrado los últimos años o este último año de marcarse un ritmo un ritmo intenso pero donde él pueda ir regulando siempre su intensidad y bueno pues al final incluso puede llegar a meter algún corredor más con estos dos Rogan Jalaber y Abestule que aunque no son cabeza de carrera prácticamente lo van a ser dentro de un momento cuando cojan a Mauro Gianetti pero yo creo que ahí la única posibilidad es que Tony Rominger es un poco la recordarás la vuelta ciclista a Burgos en las tres semanas de Lagunas de Neyla iba Jiménez y Jalaber y Rominger que se iba quedando puso su marchita pum 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 y los fue alcanzando y sobrepasando a todos no es un corredor explosivo como comentábamos aquel día como comentabas tú antes lo ha sido pero ya no y ahora bueno pero poco a poco pues irá hacia adelante de momento Marco Serrano es el que aguanta a la rueda del suizo del Mapei lo mismo que George Toching y también Stefano Faustini con un poquito más de problema José María Giménez ya ha sido alcanzado Mauro Gianetti 6 kilómetros para Jalaber y para Zule una auténtica demostración Carlos de Andrés de los dos hombres de once si, si además la verdad es que ahora Lorán es el que está marcando en todo momento el ritmo en ese grupo de dos prácticamente podríamos decir porque ahora ya queda como convidado prácticamente la presencia de Mauro Gianetti que lógicamente intentará beneficiarse del trabajo de los corredores de la once para ver si puede tener o no alguna opción de ganar la etapa pero muy bien compenetrados se les ve no le van a dar oportunidad perdona que no le van a dar oportunidad miró Jalaber hacia atrás vio que estaba ahí todavía aguantando un cambio de ritmo y fuera Gianetti me da la sensación de que Jalaber está trabajando yo creo que quizás el equipo tiene en asumido en estos momentos el liderato del torredor suizo y Jalaber es en todo momento el que está marcando el ritmo a Alex Zule son 20 segundos los que lleva a retraso pues este grupo con cabezados siempre en todo momento por Toni Rominger y Toni pues bueno esos 20 segundos no son importantes porque todavía ya quedan como hemos visto varios kilómetros y bueno pues con fuertes rampas y posiblemente después de este descansillo que están atravesando ahora los corredores que son cabezas de carrera tienen que afrontar luego de nuevo otra subida dura dos kilómetros bastante duros y ahí es donde a lo mejor Toni Rominger decide pues ya darse el todo por el todo porque la verdad es que van a sacar unos metros que sin ser trascendentales pero sí que es un hueco importante para que estos dos corredores además emparejados se vayan dando relevos y aunque los relevos siempre valen poco subiendo en un puerto pero sí por lo menos te sirven para no llevar esa presión psicológica de tener que ir marcando tú y Mauro Gianetti ya totalmente descolgado de estos dos corredores que son la cabeza de carrera en cualquier caso están poniendo la vuelta claramente a su favor con esta actitud del día de hoy para Zuley para Yalaver que siempre podrá uno de los dos siempre podrá no siempre puede fallar uno de los dos vemos ahora a Rominger su ritmo sigue siendo también magnífico Marco Serrano aguanta con él lo mismo que Toching que Stefano Faustini Carlos 18 segundos entre Yalaver y Zuley y el grupo de Rominger que parecía que reaccionaba un poco ahora pero no es mucha ventaja queda todavía terreno ¿eh? queda terreno o sea para nada esto está decidido lo único que bueno pues ahí ya depende de el ritmo que se está marcando Tony Rominger si consigue mantenerlo incluso si es posible siempre hay poner un puntito más lo único que bueno los dos hombres de adelante pues todo lo que sean esos pequeños falsos ya no les va a venir un poquito bien porque siempre va a haber un hombre que coopera y ahí se veía como Tony Rominger pedía reclamaba más con la mirada que de otra manera pues un poquito la colaboración de Marcos Serrano pero yo creo que Marcos tiene bastante trabajo con aguantar la rueda de Tony Rominger y cuando Tony levanta un poquito el pie casi prefiere para recuperarse él y no para seguir él marcando al mismo ritmo que estaba manteniendo Tony 5 kilómetros 5 kilómetros para el final 5 kilómetros para el final y un gracioso de turno tocando la espalda de Alex Zule con el peligro que eso siempre entraña ahí vamos a Rominger Marcos Serrano de nuevo en cuanto a George Tochin y Stefano Faustini perdón Carlos que en esta curva ven perfectamente el lugar donde se encuentran y a la ver Zule y Janetti un poquitín después adelante Carlos en el tramo de bajada han bajado un poco la diferencia para la vuelta subir 5 segundos de 17 o 6 segundos no de 18 había dicho 5 efectivamente a 23 es la suerte de ir un poquito escapado y además con buen compañero porque te permite tomarte un poquito relajado un poquito nada más pero sobre todo para recuperar un poquito las piernas de ese esfuerzo que están realizando mientras que Tony Rominger de una manera aislada él siempre tirando de estos pocos corredores que van aguantando rueda pues se ve obligado siempre que incluso en ese falso llano que hay no es que sea un descanso y son un pequeño falso llano donde el desnivel es mucho menor pues él tiene que seguir siempre traccionando llevando un poco un ritmo intenso sin ningún momento de recuperación y esto siempre juega a favor de los corredores que llevan un poquito de ventaja siempre en cabeza los dos corredores del equipo de Alex Turi y Logan de la ver primero y segundo de la clasificación general ahí les tienen viviendo fenomenalmente bien ahora le toca al suizo pasar a la primera posición luego está Mauro Gianetti que debe estar muy próximo ya a ser alcanzado por este grupo de cuatro que conforma Antonio Rominger del equipo Mappé y Marco Serrano del Kelmer Tiach George Toching el austriaco del Polti y Stefano Faustini el italiano del equipo aquí la verdad es que solo hay dos corredores austriacos profesionales por lo menos de entidad que son George Toching y Peter Lutenberger y los dos son corredores magnífica calidad el corredor del cardenal Lutenberger lo demostró este año en el Tour y Toching lo está demostrando aquí ahora y también en otras vueltas que ha habido en las últimas fechas está teniendo un buen comportamiento en el mes de agosto en las carreras del mes de agosto que se han realizado fuera de España el corredor austriaco del equipo Polti George Toching esta pancarta nos va a indicar que son cuatro kilómetros los que restan para la finalización de la etapa de los 159 kilómetros de esta décimo tercera jornada de la Vuelta a Ciclista a España que ha vivido el abandono de Miguel Induray se quita Rominger para que le ayuden un poquito y es Marco Serrano el único que está echando una mano aunque sea muy de vez en cuando el que pasa a la primera posición y es que es difícil pero bueno ahí se ve la diferencia pues 23 segundos lo que tienen los dos corredores de cabeza le van manteniendo ese salto ese momento que siempre se produce de que un corredor pierda contacto del otro pierda esa rueda esa referencia muchas veces psicológica un poquito de mantener a rueda y ese hueco lana abierto y le están manteniendo perfectamente estos corredores pero siempre jugar un poquito en su contra porque la situación para estos hombres es cada vez más complicada para que logren cazar a los dos escapados después de esta zona que es una de las bajadas que hay antes de coronar y llegar a la línea de meta y siempre en estas bajadas pues como he dicho esa pequeña colaboración y buen entendimiento que mantienen los dos corredores de la once pues juega un poquito más a su cabo aquí ya de nuevo ha terminado esa bajada quitar todo el lato grande que lleva el metido el pequeño y de nuevo pues afrontar pues ahora más o menos es una rampa del 10% la que tienen que hacer los corredores con Alex Zule que ha tomado el relevo a Logangia Laver en esta última parte de la etapa antes era el francés el que lleva el maillot Granate el que fue ocupando la primera posición y marcando el ritmo para el suizo y ahora es el líder de la clasificación general el que ha pasado desde hace un buen rato ya al primer lugar y Alaber ya ganó aquí y repito la última vez que se subió a los lagos de Covadonga fue hace dos años en 1994 la última vuelta por ahora que se disputó en los meses de abril y mayo no se vino el año pasado y en este segundo año en el mes de septiembre la vuelta vuelve a los lagos y como sucedió entonces aunque de forma diferente el dominio de los corredores del equipo que dirige Manuel Saez tres kilómetros para el final para Yaraver y Zule en pos de la victoria en la cima de los lagos de Covadonga vamos a ver quien gana al final bueno yo creo que en buena lógica tendría que ser ya la Ver quien gana la victoria ya que bueno pues consigue consolidar mucho más el liderato al estudio recuerden que hay bonificaciones 12, 8 y 4 segundos para los tres primeros en la línea de meta y vuelve Rominger y Marco Serrano desaparecido también de este grupo que era de 4 que se ha quedado en 3 con Rominger Faustini y Toxin no dan ningún tipo de ayuda ni el italiano ni el austriaco al poder suizo del batall y no podrán tampoco no podrán ya les gustaría a ellos poderles ayudar darle un par de relevos buenos para que recupere también un poquito el tonic y aproximarse a los dos escapados pero realmente yo creo que lo tiene muy fricto y en cambio bueno pues decide probar un poquito ahora fortuna él como lleva a Maru y a Netti ahí entre dos aguas o entre dos fuegos como se quiera denominar pues hasta un poco la expectativa pero yo creo que ahora seguramente él sea el que va un poquito mejor y ha decidido probar fortuna solo cosa que va a beneficiar en todo momento a Tony Rominger para que de nuevo tener una referencia próxima visual en ese ritmo que se debe estar marcando en esta ascensión como siempre ha sido la de los lagos que ha sido durísima en cualquier caso siempre todavía va en aumento la ventaja de 18, 22, 26 segundos han sido las tres últimas referencias que hemos tenido ya te digo un poco por eso porque no es que a los dos primeros vayan mucho más rápido que estos de aquí atrás simplemente es el hueco que han abierto ese de 18 segundos y luego pues hay pequeños parones siempre y esos pequeños parones pues bueno siempre supone algún segundo de ventaja para el corredor que no tiene ese parón que va manteniendo un ritmo y que encima pues al ser dos compañeros de un equipo pues la colaboración es mucho mayor así que ese segundo pues poquito a poco cae siempre a favor de los dos escapados y lo que está ocurriendo porque yo creo que por lo demás están subiendo a un ritmo muy parecidos unos y otros aquí ahora ya un poquito más relajados porque de nuevo ya la pendiente suaviza y comienza la última bajada antes de hacer el último kilómetro que haga pues terminar y culminar esta etapa un poco que también todo siempre los lagos ha hecho historia está haciendo historia en la vuelta a España es un mito y incluso con el abandono hoy de Miguel Indurain se puede decir que engrandece todavía un poquito más a la etapa de hoy también es historia efectivamente el abandono de Miguel Indurain historia contemporánea ahora pero historia en el futuro también que probablemente quedará reflejado en los libros el día que Miguel Indurain abandonó la vuelta de la ticlista España de 1996 dejémoslo ahí depende de lo que pase a partir de ahora me refería un poco a la etapa que siempre lo hago es una etapa mítica ya en el ciclismo español y todavía pues el hecho de que el grandísimo corredor que es Miguel Indurain por otras circunstancias luego casi siempre se os olvida pero dice bueno es que Miguel Indurain no pudo con la etapa de los lagos y todavía la hace más mítica para el ciclismo ahí están junto al lago de Nol los dos hombres de cabeza Yela Berizule Carlos Manolo Saiz el director deportivo de la once bueno se pone muy bien la vuelta desgraciadamente y deportivamente muy malo la bandona Miguel Indurain pero para vosotros se pone la vuelta muy bien Bueno yo creo que hemos trabajado mucho desde el primer día y bueno la vuelta se pone bien pero no hay que olvidar que quedan grandísimos corredores y que todavía queda bastante vuelta ¿qué siente Manolo con dos corredores de su equipo en las dos primeras posiciones en una etapa tan dura como esta? Pues una gran alegría ¿no? se puede sentir orgulloso porque sabéis que hemos pasado un momento de dificultades por del túnel para sentirse orgulloso Vamos a dejarlo ahora que entramos en una de esas zonas de bajada y seguimos luego si podemos hablando con Manolo Ahí ahora llegan 33 segundos es la última referencia que tenemos de la diferencia de tiempo de Yela Berizule con respecto a Rominger a Tocin y a Faustini que son los tres hombres que vemos en estos instantes y los dos corredores y el público que ha acudido hoy a los lagos se temía que hiciera muy mal tiempo hoy porque se anunciaba pues borrasca para esta parte del territorio español pero bueno afortunadamente no ha sido así que la gente que ha acudido aquí a los lagos pues está disfrutando de la belleza de la etapa y de la belleza incomparable de este paisaje menos de un kilómetro para el final Alastur le llevan y a la ver que su hijo ha vuelto a ocupar la primera plaza y marca el ritmo de ascensión en los últimos metros de esta mítica cumbre ya de los lagos de Covadonga en la vuelta ciclista español si gana y a la ver pues al igual que Pedro Delgado y Lucho Herrera tendría dos victorias serían entonces tres corredores con dos victorias y para Zule sería su primera victoria en los lagos de Covadonga se mantiene la misma ventaja 32, 33, 34 segundos para estos dos corredores ¿tú crees que va a ganar y a la ver ¿no? yo creo que sí primero porque los dos corredores la verdad es que podría ganar cualquiera de los dos pero los dos son muy generosos en el aspecto de dejar ganar a un compañero el gesto recordemos en el momento de Logaña la ver en Sierra Nevada frente al corredor a Bet Diet que dejó ganar justamente cuando lo podía haber rebasado lo demostró y aquí pues Alastur tampoco que sea un corredor que le gusta acaparar le gusta ganar y siempre que puede pues va a lucharlo pero en un momento una circunstancia de carrera que todavía él sale más reforzado que sale más beneficioso aunque Logaña la ver ya gana una etapa yo creo que incluso a lo mejor y discuten y dicen bueno gana tú porque yo creo que los dos bueno están contentos con la situación de carrera para los dos es muy favorable van a entrar de la mano van a entrar yo eso posiblemente sí y yo creo que Alex Thule yo creo que va a dejar ganar en todo momento a Logaña la ver muchas veces se dice dejar ganar y parece que quitas importancia pero yo creo que no se quita importancia después de la extensión que han quizá o sea los dos se lo merecen con crecer la victoria auténtica exhibición la que han hecho hoy Logaña la ver y Alex Thule en esta extensión a los lagos también con un magnífico comportamiento por parte del equipo se saludan y gana y a la ver efectivamente y se saludan los dos Logaña la ver y Alex Thule primero y segundo en la meta de los lagos de Covadonga 39-45 kilómetros por hora 29 kilómetros y medio prácticamente de promedio para los 159 kilómetros de esta etapa es cierto que era una etapa corta explosiva ahí llega Gianetti a 15 segundos ha llegado Mauro Gianetti y ahora lo va a hacer Toni Rominger que lo hace a 25 segundos Totchin Marco Serrano Rebellín Rebellín y Faustini así es y bueno un mazazo muy a favor siempre del equipo 11 porque prácticamente ha dejado a todos sus adversarios muy lejos yo ahora mismo no sé pero creo que posiblemente sea Rebellín o Diffo Diffo será el primero pero que ya estará a más de 5 minutos de de Alestule y bueno pues un minuto menos a 4 minutos de Logan y Alavero o sea la carrera muy a favor y para estar tranquilos en lo que resta de esta vuelta a España aunque como bien dice Manolo Sain la cosa no ha terminado quedan etapas duras pero lo único que con etapas como las de hoy pues ganan no solo el tiempo que ganan sino también van ganando todavía y comiendo la moral a sus adversarios van sobre todo eso comiendo la moral ahí vienen Dani Clavero Fernando Escartín y Axel Merek son los tres hombres que van a entrar a la continuación en la línea meta y ha entrado Logan Diffo también a unos 47 segundos aproximadamente de Logan Yelaber vencedor de la etapa y ahora a un minuto y 32 segundos Dani Clavero Fernández y Logan Yelaber que gana su segunda etapa en esta vuelta ciclista a España y que como comentábamos antes pues consigue su segunda victoria en los lagos de Covadonga José María Jiménez a un minuto y 43 segundos y como comentábamos pues Lucho Herrera Pedro Delgado y Logan Yelaber son los tres corredores que ahora han conseguido victoria de etapa por dos veces aquí en los lagos de Covadonga y a la verdad la verdad es que puede superarlo porque todavía siguen activos no así los otros casi ahí sufre algún infarto ¿no? a mí me han podido ver un momento como pues